Como parte de la agenda de actividades en homenaje a los 480 años de fundación del puerto principal el Museo de Arte Antropológico Contemporáneo MAC abrió la primera exposición pictórica denominada Admirando a mi hermoso Guayaquil En la misma participan estudiantes de la Cátedra de Artes de Logos Academy que fueron reconocidos por sus destacados trabajos y recibieron también el aplauso de los asistentes quienes destacaron las cualidades plásticas de muchos de los chicos En los cuadros quedan plasmados diferentes paisajes de la ciudad edificios antiguos y vistos por los ojos de los niños que están creciendo con los cambios del moderno Guayaquil Brillante iniciativa de los directivos del plantel para motivar a los chicos a cultivar el arte